También les queremos recordar que hoy es un día muy importante porque es el Día Europeo del Síndrome de Marfan. El Síndrome de Marfan, les voy a explicar qué es este síndrome. El 3 de diciembre nos unimos al Día Europeo del Síndrome de Marfan, una enfermedad hereditaria poco frecuente que afecta al tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por las proteínas que le brindan apoyo a la piel, a los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos. Es decir, sirve como pegamento de todas las células, dando forma y consistencia a los órganos, músculos, vasos sanguíneos, en fin. También tiene otra función importante como es el desarrollo y crecimiento antes y después del nacimiento y amortiguación de las articulaciones. En este marco, asociaciones como el Síndrome de Marfan Sima, Sima Cataluña, llevan a cabo una campaña en redes sociales bajo el lema Marfan Her e invitan a la sociedad a sumarse publicando una fotografía en la que se forme un corazón con las manos con el objetivo de llenar las redes de corazones, que esto es muy importante. Entonces, no es muy común este Síndrome de Marfan y en ocasiones cuando te sucede, pasas por una serie de médicos, vas con uno, vas con otro y no saben qué es lo que está pasando. Vean cómo se hacen las manos, los dedos son muy elásticos también, no hay pegamento hacia las articulaciones en un momento dado. Y esto es muy importante, hay que checarse sobre todo, porque si no, imagínense nada más a dónde podemos llegar. Aquí en México no es muy común, pero pues a este tipo de personas hay que darles una mejor calidad de vida. Bueno.